Hola gente del Youtube, esto es muy nuevo, yo voy al canal y esta vez les enseñaré como quitar la licencia al micro Este Pues, comencemos Lo primero que hay que hacer es entrar al micro Ahí está, tenemos que esperar un rato Esperamos y esperamos hasta que parezca algo que es una cosa de la licencia Como ven, aparece esto Parece que no tiene una licencia de micro Asegúrate de que has descargado y instalado la licencia desde la tienda Nosotros lo que vamos a hacer es darle a aceptar Como al final del video le voy a decir cual versión tiene que estar Nosotros vamos a entrar Esperamos que quitarlo Después nosotros ahí, hacemos esto y lo quitamos O sea, hay que hacerlo lo mismo dos veces Hay que quitarlo Y después borrarlo Y después borrarlo Así Y así Se puede hacerlo así Ahí está Ahora tienen que esperar Ahora tienen que esperar Les mostraré como se tiene que hacer todo Esto Esperen Esperen La 1.2.5.0 La 1.2.5.0 Esa versión La 1.2.5.0 Creo que no me va a servir para esta versión Yo no me ha intenté esta Pero si ustedes le funcionan en otra versión Bueno Y bueno Dale like Suscríbete Y Chao Chao Chau Chau Chau